Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Nunca os quedéis con una duda el resto de vuestra vida, Géminis. Empecemos. ¿Qué quiere esta persona contigo? ¿Va en serio? ¿Te recuerda un 6 de copas? ¿Ha tenido miedo? ¿Ha sufrido? Sepamos las diferentes situaciones que pueden mostrarnos nuestros guías. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué siente y cómo conseguiréis manifestar esta relación. Y vuestros sueños, amigos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y os recuerdo que si os hacéis miembros, algunos ya me estáis preguntando, Esther, es que no lo entiendo, lo de los miembros. Primero, hay que encontrar el botón unirse. Y a veces yo no lo veo tampoco en otros canales. Puede que esté en la página de inicio o si no os vais al ordenador y veréis unirse una vez que estéis suscritos. Y luego se despliegan una serie de niveles. En el nivel magia encontraréis lo que necesitáis. Los rituales, las meditaciones con ángeles, los amuletos, voy a subir el de San Gabriel y mucho más. Una meditación será para hacer que te escriba, te llame, siempre con ángeles. Y ahora empecemos, Géminis. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién te quiere, Géminis? San Rafael. ¿Quién es esta persona? ¿Qué está pasando? Guías, ¿quién te quiere reunidos? Decidme ahora en comentarios, ¿quiénes de vosotros estáis separados o hablando con una persona que no está en el mismo lugar que vosotros? ¿La relación a distancia? San Rafael, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá, Géminis? ¿Qué siente? ¿Despertar espiritual? ¿Estáis alcanzando un sueño, Géminis? ¿Qué siente el 11-11? Guías, ¿qué siente? Paisaveros, Géminis. Y será como la primera vez para nosotros, aunque llevéis 20 años, 10, 3 meses, Géminis. Escuchad vuestra lectura general. ¿Qué te va a decir la Virgen? Abro caminos llenos de luz para que tú y esta persona os veáis. Os comunicaréis reunidos y haréis viajes. Y tú eres, para mí, la persona más importante de mi vida. Estamos hablando románticamente. ¿Qué te diría el juicio final? Liberaos, Géminis. Hay tiempo para perdones. O para alcanzar un triunfo. Si hay algo que debes de cambiar, hazlo ahora mismo. Escorpio, Plutón, número 20, y yo, San Gabriel, tocaré las trompetas para que me escuchéis bien. Y cuando vemos todos tantas señales en nuestra vida, tanto sea por una persona o sucesos, acontecimientos, deberíamos de hacerles caso. Géminis. El juicio final frente a un 11-11. Escorpio, encuentro, reunidos. Tenemos por ahora, amigos, solo a Escorpio. Veamos qué más. San Rafael. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve, Géminis? ¿Qué desea esta persona contigo? Guías, amigos. El juicio final. Va a ser muy liberador para ti. Géminis. ¿Qué siente esta persona? Amigos. ¿Qué siente? Lo tienes delante, Géminis. Debes creer. Amigos, el dos de copas frente a una emperatriz. Ya te he dicho que eras la persona más importante de mi vida. Nunca te olvidaré. Y volveré, de hecho, cuantas veces haga falta a la tierra u otros mundos para volver a verte. Y entonces sentiremos lo mismo esa primera vez que nos vimos. Géminis. ¿Quién ha tocado tu corazón y te ha erizado? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué siente esta persona? Amigos, el seis de copas. San Rafael, San Miguel, ¿qué ocurrirá entre vosotros, amigos? Con lo que hemos visto al principio, no necesitamos nada más. Lo que ocurre es que me gusta poneros varias barajas para que vosotros veáis. ¿Qué siente? San Rafael también contesta con los enamorados tu propia carta y un seis de copas que cuando estoy contigo estoy en casa. No vine a este mundo para detenerme en lo material. Apunto ya, Géminis, a que necesitamos cosas materiales para vivir. Pero no regresamos por esto, por una casa o por un tesoro, por unas joyas. Volvemos por amor y para tener propósitos y hacer del mundo algo mejor. Y entre todos podemos conseguirlo. Te quiero, Géminis. Y aquí ya somos mayores, porque cuando éramos niños también teníamos sueños. Sueños en trabajar, sueños en estudiar algo concreto. ¿Qué queríais? Tu caballero de pentáculos, Virgo y Leo. Puede que haya un viaje. Los habrá de hecho, no solamente para los que estéis a distancia. Guías. ¿Qué siente? Esta persona. Cuatro de copas. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Géminis. ¿Estás triste? O tu persona. O no me apetece nada del mundo. De otras relaciones. Cáncer aquí. Y un paja de espadas que sí tiene ganas de hablar. Contigo. Con la emperatriz. Yo siento que esta persona, Géminis, sí ha podido tener otras relaciones. O ha tratado de encontrar a alguien que se pareciese a ti, pero no es lo mismo. Géminis. ¿Qué siente? Guías. San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Amigos. Vamos a sacar unas cartas más. San Rafael. ¿Qué tenemos aquí? Guías. He estado pensando. Mientras que te veía. Tenéis a alguien que aquí sí os mira, Géminis. No como el paje de espadas averiguando. Si no está pensando en el futuro. Y es una persona que puede tener ya sus años. Mediana edad. Yo sé que algunos diréis. Mi persona tiene 28. Podría ser. Virgo. Número 9. ¿No es fantástico? Que antes de dar un paso, nosotros pensemos seriamente lo que queremos hacer. Porque no va a venir, Géminis, para decirte como me gusta, si quiero salir contigo. Hay mucho más aquí. Un proyecto. Entre vosotros dos. Géminis. Vamos a sacar tres cartas más para vosotros. Y el tiempo ha merecido la pena. El ermitaño lo sabe. San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente? Guías. ¿Qué sucederá entre vosotros? ¿Qué más siente, amigos? Dos ases, un once. Y cuando tú ves esto, en casos que haya separación, ¿vas a detenerte? ¿O vas a mirar al cielo, Géminis, para hacer lo imposible, creciendo y encontrándote con esta persona? A este Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, te di al mundo, es un milagro haber nacido y que además te hayas encontrado con tu persona en este periodo, el as de copas, cáncer, piscis y escorpio, tenemos un proyecto que hacer tú y yo, amor. No es solo salir. Una carta más, Géminis. ¿Qué siente? San Rafael. San Miguel. ¿Qué es lo que siente, amigos? Liberación, encuentros. La luna me atrapó. Neptuno, Piscis. Yo mismo me bloqueé. O fue él o ella. En tu propia carta con Géminis. Llegarán las bendiciones con el 3 de bastos, Aries. Y sin ti, quiero que entiendas, me siento perdido y hasta hundido o hundida. Emocionalmente. No es que no tenga ganas, Géminis. Si no, mira todo lo que me ha pasado. Estoy buscando mis raíces. ¿Quién soy yo? Y también una familia. Aquí hay una manada. Esto es diferente de una carta de la luna tradicional. Yo veo a los lobos y los lobos buscan a otros. Y también aúllan a la luna, amigos. No os bloqueéis vosotros tampoco. ¿Qué quiere? Aquí te lo está diciendo. Eres un recordatorio presente. Tenemos a los enamorados. Tú aquí, los dos. ¿No es un milagro que estemos aquí, los dos juntos? El regalo más hermoso es que tú existas para mí. El 12 copas. Venus y cáncer. Proyectos, amigos. Casamientos. Por una emperatriz. Libra Tauro Venus. Amigos, no hay otra persona. A la que él o ella pudiesen mirar con tanta cariño y respeto en estas cartas. El juicio final se acercará y no podemos huir. Géminis, vas a tomar tus ases. Sed la emperatriz. Y nada de bloqueos, amigos. Ni siquiera en estas cartas. Hay alguien que no lo ha pasado tan bien, tampoco. Cuando tú creías que estaba viviendo una vida, posiblemente muy feliz. Nunca sabemos lo que esconde alguien. Géminis. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y que así sea. Y esto es definitivo, amigos. Imaginaos así, juntos. Gracias y feliz semana.